Bienvenidos a Santuario Risaralda, municipio del departamento de Risaralda, ubicado aproximadamente a 66 kilómetros al noroccidente de Pereira. Es un encantador destino turístico que ofrece una experiencia auténtica y tranquila en medio de hermosos paisajes cafeteros. Este pintoresco pueblo conserva su arquitectura colonial, lo que la convierte en un lugar ideal para los amantes de la historia y la cultura. Los visitantes pueden pasear por sus calles tranquilas y admirar la belleza de la arquitectura colonial, que refleja la historia y la herencia cultural cafetera. La región es conocida por sus bellos paisajes montañosos y su biodiversidad, lo que brinda oportunidades para el avistamiento de aves y la observación de flora y fauna. El pueblo de Santuario también es reconocido por su producción de café de alta calidad. Los visitantes pueden hacer recorridos por fincas cafeteras cercanas, aprender sobre el proceso de cultivo y producción del café, y desgustar deliciosas tazas de café recién preparado. La gastronomía del Santuario es auténtica y deliciosa. Los restaurantes y cafés locales ofrecen platos típicos de la región. Además, los visitantes pueden disfrutar de productos frescos. En resumen, el pueblo de Santuario en Risaralda es un destino turístico encantador que combina historia, cultura, naturaleza y gastronomía. En un lugar perfecto para aquellos que buscan alejarse del bullicio de la ciudad, sumergirse en la autentidad de la región y disfrutar de la belleza natural que lo rodea. El pueblo de Santuario